Señores, señores, este es un día de locos, o sea, hoy está pasando todo, hoy se cruzaron todas las galaxias y bueno, esto es una locura, esto es una locura, hoy es 15, ¿verdad? Voy a tratar de subir este video ahorita en la noche, vale, porque fue de verdad un día de locos, estoy cansado, cansado porque el día fueron tweets y tweets de gente hackeada, de empresas hackeadas, o sea, le estoy hablando de Elon Musk, Bill Gates, bueno, aquí tienen una noticia de Apple que estaba hackeada y le pusieron una dirección, ¿verdad? de Bitcoin abajo para que la gente estafaran, ¿verdad? Mandara su Bitcoin, o sea, la estafa chimba de mándame Bitcoin aquí y te voy a doblar los Bitcoin que mandas y tal, pero bueno, esto fue un escándalo, primero empezó Binance, Binance lo hackearon de primero, las cuentas de Twitter, ¿no? Y bueno, desde ahí la gente decía, oye, mira, Binance lo hackearon, entonces no es tan segura y tal, y de repente cayeron todito, cayó Bitsinex, cayó Coinbase, una empresa muy, muy grande de Estados Unidos, de las más reputadas que hay en este espacio, cayó, cayó Bill Gates, cayó Elon Musk, también, miren esto, o sea, miren, o sea, es increíble, de verdad, esto fue un ataque brutal a Twitter, pero bueno, de alguna manera, bueno, no sé si exactamente es a Twitter o alguna debilidad, algún esclavón débil que tiene la plataforma, pero fue una locura, una locura, bueno, aquí ven, hackearon a Uber también, vamos a ver, aquí debe haber, miren, Joe Biden, Joe Biden lo hackearon, increíble, Barack Obama, o sea, esto fue una locura, señores, ¿qué les puedo decir? Es decir, hasta ahora, el ladrón se llegó a robar, en este momento, casi 13 Bitcoin, vamos a decir que se robó 13 Bitcoin, 120 mil dólares, un realero, y bueno, ya cuando todo estaba tranquilo, cuando todo se estaba calmando, ya vimos que, ok, se robaron aquí, se robaron allá, no sabemos, bueno, señores, para terminar, la cereza del pastel, adivinen qué, en un grupo de Julio Coco, Julio Coco, sí, el carajo Julio Coco, se metió a María Ángel, o sea, la Community Manager de Binance en Latinoamérica, y bueno, puso una opinión ahí, aquí ustedes la pueden ver en mi Twitter, y bueno, este, Julio como que le molestó la cosa, y bueno, este, la baneó, la baneó de su grupo de Telegram, se llama la Taguara Política, bueno, fue Julio Coco, pues no les pidan más, pero bueno, este, esto es todo lo que pasó hoy, y de verdad que fue, fue una locura, este, este, este día fue disparatado, de verdad que estoy cansado de nada más ver Twitter, todo el día pegado aquí, no me salí, ni que tuvieras lectura Lázaro, cuando leyó todo eso, ok, y la banearon, bueno, este, señores, bueno, esto es todo el día, que les puedo decir, ya está todo listo, hackearon, en un poco, un pocotón de cuentas, pero afortunadamente, solo pasó de ahí, perdón, afortunadamente, no pasó de ahí, todos los fondos de todos esos exchange, hasta ahora, están bien, todo tranquilo, pero bueno, la locura, ok, eso es todo, y nos vemos, y cuídense, no le den Bitcoin a ningún pendejo, que le diga que lo va a doblar, chao, saludos. ¡Gracias!